buenas noches gente miren aquí nos estamos quedando en estelita clamping miren que hermoso lugar se los voy a estar mostrando en un momento como les dije gente esto es estelita clamping este es el sign aquí de día se ve más claro obviamente de noche no se puede apreciar bien pero miren que bello se ve esto de noche todo alumbrado tiene la piscina para ustedes privada como tal completa esto acá adentro son unos baños con una ducha privada con agua caliente y un espacio completo para que se cambien tienen acceso a la piscina aquí tienen acá unas sillitas para que se sientan aquí de noche y conversen todo lo que ustedes quieran la piscina aquí y acá está el clamping miren el clamping aquí esto es el pueblo de Guaynabo bien cerquita de la ciudad para darle un ejemplo ponle que estamos a 18 o 20 minutos de hospital de veterano centro médico estación de Coupei para que tengan una idea miren que bonito se ve hacia acá ahora y además de obviamente el clamping pues tienen esta área de acá para compartir aquí hay mesas para que puedan comer hay una neverita pequeña pueden tener sus botellas de agua lo que quieran aquí tienen bounty tienen para cocinar aquí hay un grill y tienen esta área de acá para sentarse también está bien bonito de día se puede ver bien bonita y la vista es de aquí tienen aquí para cocinar también al carbón como si fuera otro grill y un columpio aquí bien bonito para fotos con la bandera de Puerto Rico mirenlo aquí alumbrado lo bonito que se ve y aquí en la tarde pues se puede ver el atardecer y tienen una bonita vista como les dije al principio esto se llama Estelita Clamping es un Airbnb lo pueden buscar en la descripción y obviamente en la página de Airbnb yo la voy cuando suba el video ahora pues va a aparecer el link para que se conecten al lugar y puedan verlo completamente y las fotos que tienen déjenme mostrar yo la aquí nuevamente miren que bonito se queda aquí en el clamping y sale puede compartir acá de noche o se mete a la piscina que es lo que voy a hacer yo a esta hora ya saben gente pueden buscarlo en Facebook y en Instagram Estelita Clamping y esto es en el pueblo de Guaynabo